La línea del Corredor Azul expone su vida, la de los pasajeros y también de transeúntes, a diario. Utilizan una peligrosa zona como paraderos, donde en cualquier momento podría ocurrir un fatal accidente. Son gritos de pánico y desesperación después de que un bus de la línea 306 del Corredor Azul casi se cae por una pendiente en Flor de Amancaes, en el RIMAC. Según los vecinos, este hecho ocurre casi todos los días. Los conductores de este corredor utilizan en las primeras horas de las mañanas este espacio como su paradero, pese a que las personas transitan por allí debido a que no existen veredas. Es en esta bajada que los conductores de la línea 306 del Corredor Azul realizan todo tipo de maniobras, se estacionan en ambos carriles e incluso se cuadran sobre este espacio. Aquí vemos la huella que han dejado las llantas de estos buses y esto está a centímetros de esta pendiente. Y de llegar a caer los buses del Corredor Azul, rodarían aproximadamente unos 15 metros y terminarían hiriendo e incluso podrían terminar con la vida de niños y adultos que utilizan esta cancha de fútbol. La falta de un patio de maniobras genera que todos los vecinos de Flor de Amancaes se sientan en peligro. Los buses suben por este lado y quieren retroceder por acá mismo, darse la vuelta así de espaldas y avanzar. Y esto cuando en invierno, esto es este charco barro, retroceden y mira ahí están las huellas, se iban a caer para la cancha. Y ha habido accidentes señor, se ha caído ese camión de balón de gas, se han caído las motos, acá han salido heridos y ha habido varios accidentes, no es la primera vez. La subgerenta de transporte del RIMAC indicó que la responsabilidad directa la tiene Pro Transporte. Se ha oficiado a Pro Transporte dos cosas. El tema de la verificación de los paraderos en esta zona, que han evidenciado que hay maniobra temeraria de parte de los vehículos de estos dos corredores o de estas dos rutas. Y luego el tema de la fiscalización, porque así como Pro Transporte es la que administra las rutas bajo autorizaciones, también tiene el deber de fiscalizar y controlar el cumplimiento de los recorridos. Nos comunicamos con Pro Transporte para conocer las medidas que adoptarán respecto al problema. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no respondieron.